Apuñalar a vuestros enemigos por la espalda, haceros invisibles delante de sus ojos para acto seguido volver a golpearles con golpe letal. Ser un pícaro siempre es divertido, por esa razón hoy os traemos la mejor build de pícaro ladrón de la Early Access de Baldur's Gate 3. ¿Queréis ser un asesino letal? ¡Pues vamos allá! Antes de empezar con la guía, recordad que esta build está pensada para la Early Access del juego, por lo que seguramente esta cambie cuando el juego se lance en su versión final. Empezando por el origen del personaje, desde este canal recomendamos Criminal o Huérfano, para conseguir con ambas competencias con sigilo, algo que le vendrá de lujo a esta build. Para la raza, lo mejor que podemos escoger es con diferencia el elfo de los bosques. Esta raza puede llegar a 17 de destreza nada más empezar la partida, aunque Draw también nos puede valer en caso de que os apetezca jugar un pícaro de esta raza. Para las habilidades queda a tu elección, pero te aconsejamos que entre ellas escojas tanto atletismo como acrobacias, ya que te pueden ayudar en combate o en zonas de movilidad complicada, además de poder saltar más lejos. Para las características, la mejor manera de distribuir los puntos será 10 en fuerza, 17 en destreza si eres elfo de los bosques o 16 si eres Dough, 15 en constitución para aumentar nuestros puntos de vida, 8 en inteligencia, 15 en sabiduría que nos ayudará con algunos hechizos y 8 en carisma. Antes de seguir con el vídeo os queremos recordar que tenemos un Discord de la comunidad orientado a los juegos de Larian Studios, Divinity Original Sin 1 y 2 y Baldur's Gate 3. En ese Discord podréis tanto crear como encontrar partidas, reunir a un equipo y adentraros en una nueva run. Para acceder al Discord solo tienes que buscar el enlace en la descripción del vídeo o en el comentario fijado. Pasando a la guía de subida de nivel, a nivel 2 conseguiremos tener correr como acción adicional, esto quiere decir que ahora gastaremos una acción adicional en correr en vez de una principal, lo que nos permitirá usarla para llegar a objetivos lejos de nuestro alcance. A nivel 3 podremos escoger una subclase. Escogeremos Ladrón, lo que nos dará una habilidad fundamental en nuestra build. Se trata de Manos Rápidas, que nos da una segunda acción adicional, ideal para correr más lejos o volver a golpear a un enemigo con nuestro golpe secundario. A nivel 4 conseguiremos dos puntos adicionales que añadiremos en Destreza, llegando a 19 puntos en total. Pasando ahora al equipo, para los guantes, como ya os podéis imaginar, utilizaremos los guantes de poder. Estos guantes se pueden encontrar en el cadáver de uno de los líderes goblin en el ataque de los mismos a la arboleda. Estos guantes causan el estado de perdición tanto a ti como a tus enemigos cuando ataques con ellos, tanto a distancia como a melee. El estado de perdición es un debufo que te pone un penalizador de un dado de 4 en las tiradas de ataque y salvación, lo que como poco es molesto. No obstante, podemos conseguir que solo los enemigos sufran este estado cuando usamos los guantes. Para ello tendremos que visitar a la sacerdotisa tripas en el campamento goblin y dejar que nos marque con la marca de la absoluta. Desde entonces, solo los enemigos sufrirán el estado perdición cuando les ataquemos. Un poco antes de pasar por el campamento goblin, en concreto en la aldea marchita, vamos a poder conseguir nuestra primera espada. Para ello tendremos que adentrarnos en un foso que encontraremos en la primera casa a mano derecha al entrar en la aldea. Dentro de ese foso tendremos que forzar un cofre de madera y en él encontraremos la espada forjada en acero. Una espada sutil a una mano, ideal como arma secundaria de nuestro personaje. Nuestra arma principal, por otra parte, no es otra que la espada corta de la primera sangre. Una espada sutil con una habilidad muy peculiar. Esta inflige un daño adicional de un dado de 8 cuando atacamos a un enemigo que no haya sufrido daño. Vamos, que tenga la vida al máximo. Esto es especialmente bueno en esta build, ya que usaremos este arma para asestar el primer golpe a nuestros enemigos por la espalda, como pícaro, sucio y rastrero que somos. Esta arma solo se puede encontrar en el Underdark, la zona del juego más complicada hasta la fecha. Para encontrarla os dejamos este mapa que esperamos os sea de ayuda. Como arma a distancia utilizaremos el arco largo más uno. Este puede ser comprado a Roa Brilla Luna a partir de nivel 3 en el campamento goblin. Pasando ahora a la armadura, os vamos a recomendar dos diferentes. La primera es la más fácil de conseguir y os vendrá bien en las primeras horas del juego. Se trata de la armadura de cuero draw descolorida. Una armadura que nos dará 16 de armadura en total, nada mal para ser un pícaro. Esta armadura puede ser encontrada en un cadáver draw al norte de la aldea marchita. No obstante, para la build final del pícaro recomendaremos la armadura de cuero tachonado draw. Es básicamente igual que la otra, pero esta da más uno de sigilo, ideal para nuestro pícaro. No obstante, conseguirla será todo un desafío. Esta armadura se encuentra en el Underdark, un poco al norte de la playa. Para llegar hasta ella solo tenéis que seguir los pasos del personaje tal y como estáis viendo en el vídeo. No obstante, existe la posibilidad de que justo antes de llegar os encontréis con Bullet, un boss bastante poderoso que os puede matar de un solo golpe, por lo que os recomendamos ir bien acompañados para conseguir esta pieza de vuestra build. Para la build será fundamental también contar con el amuleto Venganza de la Madre de la Camada. Para conseguirlo tendremos que asesinar a la druida Kaga, la líder de los druidas en la arboleda. Este amuleto nos permite impregnar de veneno nuestras armas al curarnos, por lo que al consumir una poción nuestras armas se impregnarán, dándonos un dado de daño extra. Durante las primeras horas de juego, al entrar en la arboleda podremos conseguir el anillo La Promesa Susurrante. Lo vende Bolo en la zona de los druidas. Este anillo es muy parecido al amuleto antes nombrado. Nos dará una bonificación de un dado de 4 en ataques al curarnos durante un turno. Esto crea un combo muy top en nuestra build. Ahora, si nos tomamos una poción antes de empezar un combate y atacamos por la espalda a nuestro enemigo, se va a comer no solo el daño extra por atacar por la espalda por sorpresa, sino que además se comerá el daño extra del anillo y del amuleto, por no mencionar el daño extra de un dado de 8 que hace la espada corta de la primera sangre. Como veis en pantalla, es una combinación muy destructiva. Como última pieza de nuestro equipo, un yelmo muy especial que encontraremos escondido en la colonia Miconida. Para conseguirlo puedes hacerlo de tres maneras. La primera, puedes completar un seguido de misiones que os dará el líder de los Miconidos. Para ahorrar spoilers, no diremos nada de dicha misión. La segunda, a la fuerza, rompéis la puerta y todo aquel que se interponga en vuestro camino hasta llegar al yelmo. La tercera, robándolo. Para ello, recomendamos colocaros en este spot que hemos encontrado y disparar a la puerta mientras estáis en sigilo hasta romperla. Si lo conseguís podréis pasar libremente y recoger el yelmo. Bien, si habéis seguido la guía al pie de la letra, vuestro personaje debería tener las siguientes habilidades. Ataque furtivo, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Este es nuestro ataque sigiloso. Lo utilizaremos para atacar por la espalda a enemigos mientras estamos en sigilo, causándoles un dado de 6 más 5 más 6 perforante, lo que se traduce en muchísimo daño si sumamos todos los daños extra que hace nuestro equipo. Envuelto en sombras. Esta habilidad nos la dará el yelmo. Nos permitirá hacernos invisibles incluso en combate hasta volver a atacar o perder la concentración. Esto nos permitirá colocarnos detrás del enemigo y volver a atacar con un ataque furtivo. Acción astuta, correr, que básicamente nos permite lanzar la acción correr como acción adicional en vez de principal. Ataque con arma secundaria, un ataque extra que podremos realizar hasta dos veces por turno. Y mancha de tinta, una acción adicional que nos hará entrar en sigilo en una nube oscura de gas al marx puro estilo ninja. Ya para terminar el vídeo os dejamos un combate contra estos enanos de nivel 5 que podremos encontrar en el Underdark. Veréis, como en un santiamén nuestro pícaro es capaz de eliminarlos a base de críticos por la espalda. Os dejamos con el combate. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Estrada Estrada No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!